El Burgos Club de Fútbol ya ha puesto rumbo hacia la historia. La expedición burgalesesta está en carretera hacia Mérida, donde estará el cuartel general del equipo de Julián Calero de cara al partido del domingo en Almendralejo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y en tierras extremeñas, en una ciudad plagada de vestigios romanos, se encuentra ya nuestro compañero Samuel Gil. Muy buenas tardes. Aquí en Mérida la diosa romana encontró un templo con el que los hombres pretendían honrarla y hasta aquí, hasta la capital emeritense, se desplaza en estos momentos un Burgos Club de Fútbol que viaja también para honrar un escudo y una oportunidad histórica. Se alojará en Mérida hasta la finalísima del domingo frente al Bilbao Athletic. Dentro de unos minutos volvemos hasta Mérida. Hoy ha reabierto el interior de la hostelería en la capital burgalesa, Aranda, Miranda y Medina de Pomar. Los hosteleros han criticado la poca antelación con la que la Junta ha anunciado la eliminación de esta restricción. Nos ha pillado totalmente por sorpresa. Estoy preparando todo y ya mañana empezamos aquí otra vez a la carga. Con muchas ganas, con mucha esperanza y con mucha ilusión de que esta nueva andadura no suponga volver atrás. Ha sido terrible. O sea, que no podamos atender a la gente en el interior es terrible. Los trabajadores del transporte sanitario se han concentrado hoy para protestar por las precarias condiciones salariales. Denuncian que las negociaciones del convenio colectivo están estancadas en Castilla. Hemos tenido una pérdida salarial en estos 10 años de aproximadamente el 35%. Congelación de sueldos, etcétera, etcétera. Vamos a decir que ha sido un recorte constante de derechos. Un camión frigorífico ha volcado esta mañana en la AP1 a la altura de Castildepeón. Es un accidente que ha provocado retenciones de hasta 10 kilómetros y que ha obligado a desviar la circulación por la Nacional 1. El conductor ha resultado herido leve. Y los usuarios de la Residencia de Ancianos de Milagros vuelven a disfrutar de la compañía de los niños. Todas las semanas desarrollan actividades lúdicoeducativas que por un lado ayudan a los alumnos a mejorar su expresión y por otra aportan una motivación a los mayores. Me gusta hacer felices a los abuelos. Para que se diviertan un poco y hacerles un poco de alegría. Ahora están los niños muy abiertos, muy espabilados. Me gusta mucho que estén aquí los niños. Mañana tendremos una entrada de aire más fresco que bajará las temperaturas por toda la provincia. En el norte, lluvias débiles por la mañana y en el resto, cielos muy nubosos. Los bares y restaurantes de Burgos, Aranda, Miranda y Medina han podido reabrir esta mañana su interior, aunque de momento solo está permitido el consumo en mesa. Una vez más, los hosteleros han criticado la poca antelación con la que la Junta de Castilla y León ha anunciado la eliminación de esta restricción extraordinaria. Algunos no han podido abrir hoy. Carla Martín, cuéntanos. Después de más de mes y medio con el interior cerrado, los hosteleros han tenido una mañana de mucho trabajo, mucho movimiento de repartidores para que la reapertura estuviera lista a esta hora, a la hora del Bermud. Algunos de ellos, sobre todo los restaurantes y los bares que ofrecen mucha variedad de pinchos de tapas, van a dedicar toda la jornada a prepararse y van a retrasar a mañana la reapertura del interior. Ilusionados por volver a recibir a los clientes en sus locales, pero todavía enfadados por lo que han tenido que pasar. Así reabre el interior de la hostelería en la capital. Con esperanza de que esto continúe y que ya por fin podamos trabajar tranquilos. Estamos muy desanimados, a ver si ahora no va para atrás y vamos poco a poco para adelante. A ver cómo responde la gente, que tiene la gente muchas ganas de salir. La noticia pilló a muchos por sorpresa y una vez más los hosteleros reprochan a la Junta la falta de previsión. Es muy precipitado, hay que hacer pedidos, hay que preparar todas las elaboraciones y hasta mañana no va a ser imposible. Como damos comidas, pues con siete mesas nosotros no era viable abrir y entonces pues ya mañana arrancamos ya con ilusión y con esperanza de que no vuelvan a cerrar. La de ayer fue una jornada de locos. Llamando a todo el mundo, llamando a los proveedores, a todos los compañeros. Y la de hoy también. Estamos todos trabajando, organizando todas las mesas, sillas. Este más de mes y medio con el interior cerrado ha demostrado para muchos que la hostelería no era la culpable de los malos datos de la provincia. Está demostrado que los interiores no, porque con las distancias y todo esto la gente además viene y sí que controla. Luego hay alguna excepción como en todo. Y ese temor, el de un nuevo cierre, continúa. Como hay tanto botellón y tanto descontrol por ahí, pues resulta que tenemos miedo que sin tener culpa vuelva a subir un poco la incidencia. No tenemos culpa y otra vez, y no terminamos. Aunque con la llegada del buen tiempo y el avance de la vacunación revive la esperanza de volver a ver las calles y los locales cada vez más llenos. La Concejalía de Seguridad Ciudadana llama a la responsabilidad vecinal para evitar reuniones de más de seis personas a partir de la una de la madrugada. Esa es la medida que ha solicitado la Junta de Castilla y León al Tribunal Superior de Justicia. El Ayuntamiento de Burgos advierte de la dificultad de controlar esos aforos en el interior de las viviendas. Recuerda que la policía solo se puede personar cuando se producen delitos fragantes por avisos de ruidos o alteraciones o por orden judicial. Fuera de esas circunstancias, aseguran es prácticamente imposible entrar en una vivienda y por lo tanto saber si se respeta el límite de aforo. Pero fuera de esos casos es prácticamente imposible que la policía pueda entrar y si no se da ninguna de esas circunstancias anteriores, controlar o verificar si en un domicilio hay una, cuatro, cinco u ocho personas. ¿Qué es lo que nos queda más allá de ese control que se hace muchas veces porque ha habido una llamada por molestias o ruidos? Pues apeslar a la responsabilidad de los ciudadanos, que no se olviden la situación que hemos vivido y que todavía estamos viviendo. El lunes se comenzará a vacunar en Aranda a los menores de 60 años, los primeros los nacidos en 1962 y 1963. Se continuará el martes en Villarcayo, el miércoles en Miranda y el fin de semana en Burgos. Hoy se han notificado 55 casos nuevos de coronavirus en Burgos, desciende por segundo día la curva de contagios, por contra su vela de fallecidos en hospitales, una víctima más desde ayer. Los trabajadores del transporte sanitario han salido a la calle para protestar por las precarias condiciones salariales. Convocados por la CGT, todos los sindicatos han acudido a esta llamada. Denuncian que las negociaciones del convenio colectivo están, Leticia Gutiérrez, estancadas en Castilla y León. Trabajadores del transporte sanitario de toda Castilla y León se han concentrado hoy en Burgos. Han salido del hospital universitario dirección a la delegación territorial de la Junta de Castilla y León para presentar un manifiesto. Lamentan que la mesa de negociación de su convenio lleva estancada dos años. Aseguran que sus condiciones laborales se congelaron hace 10 años y en todo este tiempo han perdido un 35% de salario porque no llegan a un acuerdo con la empresa Ambu Ibérica. De hecho, la última medida que les ha trasladado no les convence en absoluto porque aseguran que no alcanzarían el salario del resto de trabajadores de España hasta el 2027. Y es que aseguran que estos trabajadores, los de Castilla y León, son los que peores condiciones tienen junto con los de Ceuta y Melilla. Por eso reclaman que se reúnan ya las mesas y que se acuerden condiciones dignas para los 1.800 trabajadores que en Castilla y León dependen del transporte sanitario. No descartan además ir a la huelga. No deja de ser un servicio público que por desgracia está en manos privadas y ese es nuestro talón de Aquiles. Estamos en un punto en el que no aceptamos la propuesta de la empresa por muy golosa que pueda parecer evidentemente porque consideramos que no se llega a los porcentajes que mínimamente necesitan para recuperar esa pérdida de poder adquisitivo. Comisiones, el lunes vamos a presentar un SERLA para hacer una convocatoria de huelga para ver si así conseguimos desbloquear un poquito la situación o a ver qué va a pasar. Y los responsables de la Coordinadora de Plataformas en Defensa del Sistema Sanitario Público de Castilla y León se han concentrado a las puertas de las Cortes para criticar el deterioro del sistema sanitario en la comunidad. Aunque, como han asegurado, ven positivo el plan de reorganización presentado por la Consejera de Sanidad. Siempre que cuente, dicen, con herramientas y personal para ejecutarlo. Y tres horas ha estado cortada esta mañana la AP1 sentido País Vasco por el vuelco de un camión frigorífico. Ha ocurrido minutos después de las ocho de la mañana a la altura de Castilla y Leónes. El conductor ha resultado herido leve y la circulación se ha tenido que desviar por la Nacional 1. Y la Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta de droga en el barrio del G2. La operación se ha saldado con la detención de un hombre de 35 años gracias a la colaboración de los vecinos. El detenido circulaba en coche y vendía pequeñas cantidades a plena luz del día y en horas próximas a los recreos de los colegios del entorno. En el domicilio fue encontrada una báscula de precisión, cocaína y sustancia para adulterarla, así como 1.245 euros en efectivo. En Milagros, los ancianos de su residencia vuelven a disfrutar de la compañía de los niños del colegio. Todas las semanas, en el patio del centro asistencial, desarrollan actividades lúdico-educativas enmarcadas dentro de la metodología educativa, aprendizaje y servicio. Ayuda por un lado a los alumnos a mejorar su expresión y por otra, aporta una motivación extra a los mayores. Teatro, magia, chistes, cuentos. Los alumnos de tercero y cuarto del Colegio de Milagros dan rienda suelta a su creatividad y lo hacen ante un público muy agradecido, los ancianos de la residencia del pueblo. Contarles cuentos, adivinanzas y para que se sientan bien. Me gusta hacer felices a los abuelos. Para que se diviertan un poco y hacerles un poco de alegría. Se trata de una actividad semanal de una hora que se desarrolla en los exteriores de la residencia. Forma parte de la metodología educativa Aprendizaje y Servicio. Están aprendiendo a expresarse de manera oral, a preparar también los textos de manera escrita. Y ellos, felices de encontrarse todas las semanas con estos niños que les sacan una gran sonrisa. Me da mucha alegría, mucha emoción, porque ahora están los niños muy abiertos, muy espabilados. Me gusta mucho que estén aquí los niños. Hace una semana se ha retomado la actividad que por culpa de la pandemia no se ha podido realizar de forma presencial, pero el contacto nunca se ha perdido. Grabarse vídeos, escribirles cartas, que de una manera u otra se lo hacíamos llegar aquí a la residencia. Esta metodología educativa de servicio público lleva cinco años implantada en el CRA Valle del Riaza de Milagros. La sociedad está hiperconectada. El 93% de la población ha usado Internet en el último año. Aún lejos de estas cifras, a los mayores se les ve cada vez más usando redes sociales como WhatsApp. Uno de cada cuatro ya lo hace. Los mayores han encontrado en las redes sociales la forma de estar con los suyos en tiempo de aislamiento. El WhatsApp entre la familia solamente. WhatsApp para comunicarme con mi gente. Solo uso WhatsApp en ese sentido y en los correos por e-mail. Hay algunos que se resisten a las nuevas tecnologías. Procuro evitar todos simplemente las relaciones de tú a tú personales y cuando no queda más remedio pues uso el teléfono clásico de nuestros abuelos. Durante el último año, una de cada cuatro personas mayores de 75 años ha usado Internet. Tenemos un WhatsApp familiar. Le damos constantemente... Porque además ha sido la forma, eso y las videollamadas, ha sido la forma de vernos toda esta temporada. En la siguiente franja de edad, la de 65 a 74, el 70% se conecta, principalmente para contactar con la familia. Entre todos los mensajes, las estrellas son los memes y las imágenes de buenos días. Estos son los de buenos días de hoy. Estos son todos de buenos días de hoy. También hay mensajes más allá. Desde que ha ganado el Valladolid hasta que ha perdido el Valladolid. O sea, sobre todo noticias. En este largo año de pandemia, esta forma de conexión ha crecido en este grupo. Pero no solo redes sociales. Las videollamadas han subido casi el doble. La edad no es una barrera para la tecnología. Ismael Ali regresa al Consulado del Mar con una exposición que quedó frustrada el año pasado con la llegada de la pandemia. Pero ahora nos ofrece junto a sus cuadros pop un nuevo estilo. Sus nuevas creaciones están marcadas por las ganas de vivir que despertaron en el artista los meses de confinamiento. Memories es el título con el que se vuelve a presentar ante su público burgales Ismael Ali de Unzaga. Es una exposición de caras, de rostros, de risa, de ganas de vivir. Regresan al Consulado del Mar sus cuadros pop, aquellos que colgaban de esta sala cuando nos confinaron a todos. Estos son retratos pop de músicos que era el One Eye Portrait desde el año pasado. Pero junto a ellos podremos contemplar otras muchas obras que el artista pintó durante el encierro, una etapa en la que también mudó de estilo. Yo me quedaba sin material. Me quedaba sin material en casa, físico, sin lienzos, sin tablas, sin pintura. Y empecé a hacer formatos muy pequeños aprovechando lo que tenía en casa. Y son memories porque son como recuerdos de buenos tiempos y de anhelos de los tiempos que queremos que sean. Es decir, sonrisas, la gente en la calle, gente junta, abrazándose. Entonces ese es un poco el rollo de esta exposición, el leitmotiv, la alegría de vivir. Una evolución que parece que ha llegado para quedarse. Es un nuevo registro en el que estoy muy cómodo porque es un poco un mundo fotográfico en el que el blanco y negro tiene ese poder, ¿no? También subyugador que te atrae, ¿no? La textura. Tengo formatos pequeños y grandes y medianos con el blanco y negro en el que he estado muy cómodo. Me da un poco de miedo, pero no, el color no lo voy a dejar. Yo tengo que seguir con este rollo alegre, ¿no? 60 cuadros que hasta el 27 de mayo nos permitirán contemplar los recuerdos que ayudaron a Ali a sobrellevar la pandemia. Lo acaban de ver, el Burgos ya ha puesto rumbo a Extremadura. Juan, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Isabel. Efectivamente, a las 12 del mediodía, justo después de entrenar, ha puesto rumbo hacia Extremadura. El Burgos Club de Fútbol, después de terminar la sesión de entrenamiento que ha realizado hoy en el Estadio Municipal del Plantío. Un equipo que además ha sido despedido por una afición que no ha querido dejar sola a los suyos antes de partir hacia la batalla decisiva. El Burgos Club de Fútbol acaba de salir hacia Extremadura en el autobús oficial del club. Acaban de terminar también el entrenamiento y ya mañana lo volverán a hacer por la mañana, pero eso sí, será ya en Mérida. A 90 minutos de este sueño de ascender a Segunda División A, han sido recibidos y aplaudidos por un pequeño grupo nutrido de aficionados que también volverán a ir una vez más a Extremadura. Estamos a 90 minutos de un sueño. A 90 minutos de ascender a Segunda División. Nerviosos, pero con muchísimas ganas de afrontar esta final. Vamos con una alegría enorme. El corazón nos va a dar un vuelco de un momento a otro. Hay que ganar y además que están preparados para hacerlo bien. Si lo hacen igual que el sábado pasado, ya vale. 1-0 de penalti y en la próloga. Bueno, estamos más que mentalizados. Obviamente sabemos que tenemos una responsabilidad, pero bueno, estamos en cierta medida tranquilos. Somos conscientes de que tenemos un gran rival infelte, pero bueno, tenemos una final y como se dice, tenemos que ganarlas. ¡Opa, Burgos! ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Tú. Y ahí en Mérida, tierra legendaria donde las haya, ciudad con grandísimos vestigios romanos, es donde se va a alojar el Burgos Club de Fútbol cuando llegue esta tarde y donde va a hacer su última sesión de trabajo. Y ahí está Samuel Gil Quintana. Samuel, una tierra de leyenda para un choque que puede ser también de leyenda. Aquí en Mérida, la diosa Diana, para los romanos, protectora de la naturaleza y de la luna, encontró un templo con el que los hombres pretendían honrarla. Y hasta aquí, hasta Mérida, viaja a un grupo de futbolistas dispuesto a honrar un escudo, un sentimiento y una oportunidad histórica. El Burgos llega, pasadas las siete y media de la tarde, a la capital emeritense, donde se alojará hasta la finalísima del domingo ante los cachorros de Lezama. Los nervios, como la luna, de naturaleza menguante, si echamos la vista atrás y vemos cómo se ha comportado el escuadrón de Julián Calero en la presente campaña. La hora de la verdad se acerca. La ilusión de un equipo, de una afición y de una ciudad por volver al fútbol profesional se juega en 90 minutos. Un partido para poner la guinda perfecta a una campaña muy buena. Los jugadores blanquinegros están tremendamente mentalizados de salir a ganar y consideran clave ponerse por delante. Es importantísimo, claro, golpear primero. Mucho más en un playoff y mucho más con la situación que tenemos que en un hipotético empate al final nos llevamos el ascenso. Pero bueno, es importante golpear primero yo creo que en todos los partidos. Somos un equipo que normalmente cuando nos ponemos por delante es complicado que se nos escape. En el vestuario están con unas ganas terribles de conseguir el ascenso. Cuando pienso en el partido te prometo que no se me pasa por la cabeza otra cosa. O sea, no se me pasa por la cabeza otra cosa. Cuando me pregunta alguien, cuando a mí no se me pasa por la cabeza otra cosa que ascender. Nosotros estamos aquí para días como este, ¿no? Desde primer momento, desde pretemporada teníamos los ojos puestos ya en el playoff. Primero en la consecución del ascenso a la Vala Pro y en el tema de segunda división de la Smart Bank y nada, con ganas de que el domingo... El Bilbao Atleti, que es el último escollo. Un excachorro como Galdor Cerrajería tiene claras las claves para hacer daño a los de Joseba Echeverría. Tenemos que ir a por ellos desde primer momento, siempre cuando manteniendo siempre la compostura y la defensa bien alta. Pero yo creo que tenemos que ir a jugar ahí a ganar porque yo creo que al final lo que nos ha llevado hasta aquí es defender bien pero atacar también bien. Así que yo creo que la mejor arma que tengamos que tener el domingo es atacarles porque se nos da bien y tenemos gente peligrosa ahí arriba. Los burgalesistas no estarán solos en tierras extremeñas. Estarán acompañados por más de 1.700 aficionados. Imagínate, ¿no? Después de toda la temporada que hemos podido contar con la mayoría de la gente en el plantillo, hemos compartido sin gente o con poca gente, pues imagínate un desplazamiento de esta entidad, pues te llena de todo, ¿no? Yo creo que al final esto es para ellos. La batalla por una plaza en la Liga Smart Bank dará comienzo el domingo a las 8 en el Francisco de la Era de Almendralejo. Y esta tarde en Madrid el Heredas San Pablo va a volver a ejercer de juez de descenso. Se mide al Movistar Estudiantes, un equipo que ahora mismo está empatado con la zona de descenso que marca el retable de Bilbao y que viene con muchísimas bajas. Tenemos que mejorar ante un equipo que es una realidad que tiene bajas por lesión, que ahora lamentablemente también parece que están teniendo problemas con algún jugador con COVID, pero que eso no debe despistarnos. Y por supuesto, a partir de las 3 de la tarde se podrá seguir aquí, en esta casa, la segunda etapa de la Vuelta a Burgos Féminas, oyente Pedrosa de Valdeporres y Villarcayo. Muchísimas gracias, Juan. Hasta el lunes, a ver si empezamos la semana con buenas noticias. Ojalá, ojalá, lo firmamos todos. Muchas gracias. Así nos despedimos. Más noticias esta noche con Rafa Rioja. Ahora la previsión del tiempo. Feliz tarde. Adiós. La presencia de nubes altas y medias que nos indican cambios en el tiempo daban hoy este espectacular amanecer en las tierras de Lara. Una foto de Rafa. Si además unimos la presencia de los becejos, el amanecer, como digo de hoy, ha sido magnífico. Y en la imagen del satélite Meteosat vemos esa banda de nubes entrando por el noroeste que corresponde al frente, que ya dejará lluvias esta tarde y noche en gran parte de nuestra provincia, sobre todo en la mitad norte. Mañana, en la situación prevista, el frente ya lejos, pero el anticiclón hará que entre viento de componente norte-noroeste y eso hará que bajen las temperaturas. Mañana, lluvias en el Cantábrico, débiles. En el resto, nubosidad abundante y, como digo, descenso notable de temperaturas. El domingo, bajas presiones debido a una gota de aire frío en el sureste y precisamente será allí donde haya lluvias y chubascos importantes, mientras en el resto, por el oeste, se abrirán claros. Concretando ya para nuestra provincia, para este sábado 22 de mayo, día de Santa Rita. En el norte, aún por la mañana, estarán los cielos nubosos con algunas lluvias que luego irán remitiendo según avance el día. Temperaturas claramente en descenso, máximas que se quedan en 15-16 grados, 17 como mucho en Miranda, en el Valle del Ebro, donde siempre hace más calor que en el resto de la provincia, mínimas de 7 grados. Por el este, por la Bureba, por la cara norte de la sierra, abundante nubosidad, alguna llovizna a primeras horas. Y luego cielos nubosos todo el día con temperaturas también a la baja, máximas que se quedarán en 14-15 grados, mínimas de 6-7 grados. Por el centro y el oeste, abundará la nubosidad, que permanecerá durante la mayor parte del día. Luego, al final de la tarde, por la noche, se irán abriendo claros. Y el viento del nordeste, que hará bajar las temperaturas, máximas sobre 15-16 grados y mínimas de 5. También por la mitad sur, permanecerá con abundante nubosidad, con cielos cubiertos casi todo el día. Las máximas no pasarán de los 15-16 grados, las mínimas sobre 7 grados. En la sierra, en la cara sur sobre todo, cielos muy nubosos todo el día, quizás alguna llovizna a primeras horas, y temperaturas también bajas, que bajan con respecto a hoy, máximas de 14 grados. Mañana en Burgos Capital tendremos una jornada de cielos bastante nubosos durante todo el día, y con entrada de aire más fresco, que hará bajar notablemente las temperaturas diurnas. El domingo vuelven a subir un poco las temperaturas diurnas, y el lunes tendremos algunas lluvias y chubascos, pero el martes vuelven a bajar otra vez las temperaturas. Y ya tenemos en nuestras praderas, en nuestros montes, florecido a la lavanda, el cantueso, un símbolo sin duda de la primavera, como lo es también el espino albar, llamado así precisamente por esas flores de color blanco inmaculado. Y también el trigo ya se encuentra espigado en gran parte de nuestra provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!